Vientos dejaron 800 luminarias sin funcionar. Aproximadamente 800 picos de luz quedaron sin conexión en todo el departamento, como consecuencia de los fuertes vientos de las últimas horas, de acuerdo a lo informado por el director de paseos públicos de la Intendencia, Gustavo Bares. Las zonas más afectadas fueron los barrios Las Palmas y Roberto Mariano, en San José de Mayo, y las localidades de Malabrigo, Quillú y Punta de Valdés, en el interior josefino. Las ráfagas de casi 100 kilómetros por hora provocaron tanto la caída de columnas como de árboles sobre los cableados de todo el departamento. Inumet cesó alerta para el departamento. Cesó la alerta naranja que hasta la hora 15 estaba vigente para el departamento de San José, según el reporte emitido a esa hora por el Instituto Uruguayo de Meteorología. De esta forma, culmina el llamado de atención que por vientos fuertes fue emitido en las últimas horas del lunes y permaneció hasta la presente jornada. Intendencia intimará a vecinos a arreglar veredas. La Dirección de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia, en coordinación con el área de arquitectura, comenzará en los próximos días a fiscalizar el estado de las veredas para luego notificar a quienes corresponda que deben proceder a su reparación. La novedad fue aportada este miércoles por el titular de la repartición, Jarwin Silveira, tras la reunión semanal de gabinete. Hemos tenido denuncias de personas que han sufrido caídas y por esto tomamos esta decisión, comentó al respecto. ACE confirmó cargos. Ginecólogos definen. Autoridades de ACE, encabezadas por su gerente general, el doctor Richard Millán, confirmaron este miércoles dos nuevos cargos de anestesista para el Hospital de San José, así como uno de pediatra. Fue en el marco de una reunión mantenida en su dirección, ginecólogos y directivos del Gremio Médico de San José, Gremesa, para analizar la situación de la maternidad. La policía investiga otros ocho hurtos y una rapiña. Dos sujetos portando un arma de fuego ingresaron a un comercio ubicado sobre las calles Sevilla de Ciudad del Plata y mediante amenazas exigieron a la empleada, una mujer de 68 años de edad, que les entregara el dinero, dándose posteriormente a la fuga. ¡Gracias!